¡Hola! ¡Hola a todos! Bueno, pues os quería mostrar los últimos bebés que acabo de terminar, que les acabo de finalizar el micro-routing. Les he injertado también las pestañitas y bueno, quería enseñároslo porque los voy a lavar y me encanta siempre. Ese momento es muy bonito, cuando los metemos en el agüita es espectacular. So, I'm here, I just finished it to do in the micro-routing. ¡Hola! 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 And I wanted to show you the last babies, I just finished it. They are a pre-me babies, the last one from the limited edition Alex and Alexa. Ok, so they are the final babies and I have just finished the micro-routing to both babies and I wanted to show you because I'm going to wash and it's very funny to see the silicone babies in the water. Así que bueno, pues mira, estos son los bebés que os los voy a mostrar. Ya le he terminado el injerto, el micro-injerto. So I finished the routine of these babies. And I'm going to wash them, they are going to have a bath. Le he puesto un pelito precioso de Heike Politz. Si no la conocéis, tiene un pelito muy bonito. Heike Politz. I use this kind of moire, it's very beautiful. You can see the shine of the hair, it's gorgeous. If you don't know, you can look for Heike Politz. Así que voy a bañar estas dos preciosidades, que son niña y niño. ¿Vale? Y son los últimos de la edición. So I'm going to wash these babies. They are going to have a bath. They are the last from the edition. And I think it will be very funny to share with you here how they take the bath. Because you see, they have all the hair and I have to clean them and get ready to go home. Así que los vamos a preparar. Los voy a lavar. Aquí tengo preparado el bañito. Y voy a colocar la cámara aquí para que podáis verlo mientras los lavo. ¿Vale? Disculpa. So I'm going to put here, here, the camera. I think you can see very well, yes. The babies, well, I... So she's going to have the bath first. You can see. Así que vamos a bañar a la niña primero, ¿vale? So she's going to have the bath first. So I usually use warm water. So I usually use warm water. Just to clean the silicone. It's better for clean all the silicone. So I use soap to clean very well. So. No sé, lo veis bien de la niña? Can you see? Well, from there. Being in the baby. So. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora vamos a lavar a este pequeño. Gracias por ver el video. 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 Voy a girar la cámara para que lo veáis. Y voy a girar la cámara. So I use this kind of towels that they have no little hair. So we'll be cleaning the silicone. So we'll be cleaning the silicone with no stick to the silicone. Y vamos a secarlo. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, con mucho cariño. Cuando estén bien seco. Como podéis ver el tamaño es de prematuro. So you can see, so you can see. So you can see they are pretty babies. 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 They are pretty babies from the Alex and Alexa edition. They are my last twin primi babies. So these are the last prematuros of the edition. Hola Paqui. Hola Mónica. Si mira. Tan chiquitito, ¿verdad? ¿Cómo se ve la espinita, la escápula? Bueno. Hay que secarlos muy bien. Y una vez que estén secos, voy a hacer una sesión de fotos. Así que ya os enseñaré el resultado final. ¿Vale? So, after the cleaning up and everything, I will make a photo session. And I will show you the final result with all the beautiful photos of these sweet babies. Hola, hello. Hola Adriana. Hola. Hola. So, they are just washes. So, I am going to brush a little. In the direction I did the micro rafting. The hair. Microrouthing. Así que ya están lavaditos. Voy a intentar peinarlos un poquito y prepararlos para dejarlos listos para la sesión de fotos de mañana. Y darle un... Poner, hacer una sesión de fotos bonita. So, I am going to brush the hair a little. So, they get ready for the photo session I am going to make to them. Hola, Cementa. Hola. Hola. Hola, Sementa. Hola. Hola, Sementa. podéis ver que bonito es el pelo este es el pelito de Heike Politz lo he enseñado al principio del vídeo ¿vale? lo podéis ver al principio del vídeo gracias Adriana, muy tu obrigada gracias Aurora me alegra mucho que os gusten mirad que pelito qué cuerpecito voy a intentar no pegármelo así que bueno pues estos son los pequeños bebés hola Amparo, sí, rubios, son los dos rubitos el niño y la niña ¿has visto qué rubitos? así que aquí están los hermanitos que pronto irán para casa bueno, muchas gracias a todos por verme por ver el vídeo de los pequeños thank you very much to everyone for watching my videos para los que no me conozcáis o la gente que no lo sepa tengo Instagram, tengo también canal de YouTube tenemos también, en fin, muchas redes sociales y podéis buscarnos porque nuestro nombre es Mia Babies ¿vale? igual que aquí Mia Babies ok, así que, así que, so, to all of you that don't know me I'm María Jordano mi brand es Mia Babies y puedes encontrarme también en Instagram, en Youtube y en todas las redes sociales ¿ok? muchas gracias por ver y disfrutando muchas gracias hasta luego gracias a todos bye bye